A los 40 años comenzó a estudiar teatro con Carlos Gandolfo. Su primer trabajo en el teatro fue para la obra Lo que mata es la humedad, con Dora Varetti y Adrián Guío. Sus participaciones en cine fueron breves y escasas, pero llegó a participar en nueve películas, iniciándose en 1981 en Ritmo, Amor y Primavera, de Enrique Carreras y posteriormente El Desquite, Atrapadas, Darse cuenta, Esperando la Tarroza, con China Zorrilla y Betiana Bloom, Cien veces no debo, con Norma Aleandro y Luis Brandoni, entre otras. También participó en televisión, en ciclos como Amo y Señor, con Luis Aculiochi y Arnaldo André, El Hombre que Amo, Tu Mundo y el Mío, Pasiones y Manuela. En 1990 realiza su última intervención cinematográfica en Cien veces no debo, de Alejandro Doria. En la década del 90, fue relanzada por Antonio Gasaya para participar en el ciclo El Palacio de La Risa, programa que dejó por problemas de salud, falleció de un cáncer a los 69 años el 11 de noviembre de 1997 en Buenos Aires.